Durante varias semanas Lancelot Radio 90.2 FM ha desplegado en el Casino Club Náutico de Arrecife su programación radiofónica insular. En el programa El Enyesque, que dirige Fernando Núñez por ejemplo, se aprovechó la temporada estival para hablar de coctelería de la mano del experto Óscar Lafuente y el chef Ernesto Palomar, a punto de abrir las puertas de su nuevo restaurante La Rebotica. Con una programación variada y fresca, Lancelot Radio se consolida en la franja horaria de mayor audiencia y apuesta por la proximidad, desarrollando directos en los negocios turísticos más destacados de la isla o en enclaves como el Casino, de gran impacto social.